Mi nombre es Sonia Baires, soy investigadora de CIGSA, Ciudades Feministas y la colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, que somos las instituciones encargadas de desarrollar el estudio Prevenir Violencia de Género, Experiencias y Aprendizajes en América Latina y Caribe Hispano durante la década 2010-2020. Este estudio buscó identificar, recopilar y analizar experiencias de prevención llevadas a cabo en la región por diversos actores. También pretendió mapear y georreferenciar estas experiencias con el fin de que estén accesibles para el conocimiento público y finalmente generar evidencia sobre lo que funciona en la prevención y lo que no funciona a fin de mejorar nuestras prácticas. Entre las principales constataciones que tuvimos de este estudio podríamos mencionar en primer lugar que indudablemente en América Latina hemos avanzado en ampliar la comprensión y visibilización de las violencias contra las mujeres y las violencias basadas en género. Trece de los diecinueve países estudiados tienen en este momento leyes integrales, al menos ocho de esas que fueron aprobadas entre 2010 y 2018, es decir, que son leyes relativamente recientes. Para quienes no conocen las leyes integrales son aquellas que reconocen la violencia no sólo en el espacio o ámbito de la familia, sino también en el ámbito público, como efectivamente se ha visto en la década pasada. Además se cuenta con herramientas y políticas públicas, tipo planes o programas nacionales que abordan la atención y la prevención de las violencias en la región. Otra constatación que tuvimos de este estudio es que el campo de lo que se entiende como prevención de las violencias es bastante polisémico, es decir, no hay un solo sentido de qué se entiende por prevención. Identificamos al menos tres sentidos, transformar normas de género, promover mayores niveles de equidad de género y también asistir y acompañar a mujeres en situación de violencia. Otra constatación es que en la década pasada es bastante grande la diversidad de estrategias y de actores involucrados en la prevención de la violencia. Persisten enfoques de corto plazo, la mayor parte de iniciativas duran entre seis meses y un año y muy pocas duran más de tres años. Entre las acciones gubernamentales, sea de gobiernos nacionales o gobiernos locales o provinciales, las iniciativas de sensibilización y capacitación son de corto alcance. Se confirma que cada vez más estamos dando importancia a temas como igualdad y equidad de género, autonomía y empoderamiento económico de las mujeres, educación sexual integral, sensibilización y fortalecimiento de capacidades institucionales y más recientemente se integran el tema de masculinidades y los enfoques de interseccionalidad, interculturalidad, así como el reconocimiento de la diversidad sexual. Finalmente, se identifica una fuerte presencia de las agencias del Sistema de Naciones Unidas que han tenido o tuvieron en la década pasada un papel muy fuerte a través del financiamiento a proyectos, a través de asesoría técnica o del impulso de campañas propias. Entre los elementos que podríamos destacar como caminos promisorios para hacer una, para hacer la prevención de las violencias, podríamos citar al menos nueve. Desafiar e impugnar las normas sociales y culturales del heteropatriarcado, combinar y complementar múltiples líneas de acción y estrategias, fortalecer organizaciones de mujeres feministas y las disidencias sexuales, apostar a la transformación mediante procesos de mediano y largo plazo, cuestionar la masculinidad hegemónica a partir de dispositivos o mecanismos comunitarios principalmente, incorporar las dimensiones subjetivos corporales, es decir, cuáles son los sentidos de las mujeres y respetar los procesos que ellas llevan fundamentalmente, porque en la atención a la violencia, por ejemplo, se tiende bastante a que en las instituciones se revictimiza a las mujeres sin reconocer sus tiempos.